¿Qué tal chicos? Bienvenidos a mi podcast. Soy Amil Cardel Villar y ya este es mi episodio número 6. En este episodio voy a hablarles acerca de qué quiere una mujer a los 30 años. Una mujer a los 30 años quiere tener un hijo y ella va a fingir su personalidad, va a asaltar quien ella en realidad es para agarrar a un hombre y tener un hijo. Ese es su objetivo y esa es su estrategia. Así que a los hombres de 30 años para arriba que escuchen este podcast, tengan mucho cuidado con estas mujeres porque básicamente ellas están buscando atrapar a uno de ustedes para tener un hijo. Ellas en la relación van a ser súper nice con ustedes. Ellas en el sexo les van a dar de todo, simplemente hasta que ellas salgan embarazadas. De repente, después de un año de salir, ella te va a decir que quedó embarazada, que se rompió el preservativo o que algo pasó con la pastilla, pero resulta de que no es cierto. Ella se dejó de tomar la pastilla porque quería tener un hijo. ¿Por qué? Por el reloj biológico de la mujer. La mujer tiene un reloj biológico para tener hijos. Nuestra sexualidad es más larga y esto no tiene nada que ver con las mujeres de 30. Simplemente esa es su estrategia para alcanzar su objetivo, pero tú vas a ser la víctima en esa situación porque te van a atrapar, te van a engañar solamente para tener un hijo y después que ella tenga el hijo y después que ella se case contigo, va a salir la verdadera personalidad de esta mujer y te vas a dar cuenta que es totalmente opuesta a la personalidad que te mostró al inicio. Pero además de eso, estas mujeres han utilizado 12 años de su vida desde los 18 a los 30 años para satisfacer cualquier deseo de su corazón menos el de formar familia. Han utilizado los años de su fertilidad y de su hermosura para hacer cualquier cantidad de cosas menos para formar una familia. Probablemente estas mujeres hasta tengan ya un aborto y eso es algo que tú no quieres en una mujer. La edad a la mujer le cae muy mal y cuando ellas llegan a los 30 años, ellas se dan cuenta de que ya no pueden competir con las más jóvenes y se dan cuenta de la mala decisión que ellas han tomado en sus años 20 y ellas están desesperadas por tener un hijo. Entonces es muy importante que tú sepas esto, no es nada en contra de ellas, esa es la estrategia de ellas porque ellas quieren alcanzar un objetivo, tener un hijo. Entonces lo importante aquí es que tú estés informado y que sepas que no vale la pena salir con mujeres de 30 años para arriba. Además, nosotros con la edad nos volvemos mejor. Las mujeres con la edad se vuelven como el vinagre, los hombres con la edad se vuelven como el vino. Entonces, si tú estás en tu mejor temporada, si tienes tu vida en orden y puedes brindarle una vida decente a una mujer, ¿por qué vas a tomar una mujer que no está en su mejor época de vida? Eso es lo que tú debes pensar con esta información que yo te estoy compartiendo en este episodio. Además, su situación no es tu problema. Te voy a colocar un ejemplo. Hace unos días un amigo me contó que se fue de viaje con una chica de 28 años y se consiguió a unos amigos de infancia o a un amigo ya casado y cuando estaban conversando en el viaje, de repente su chica fue al baño y la pareja, su amigo y la esposa le preguntaron qué edad tenía y él le dijo que tenía 28 años. Y los dos le dijeron, pero especialmente el hombre, le dijo que buscara una mujer más madura, una mujer mayor, porque no tiene esta información. Y obviamente la mujer, para ayudar a su causa, que tenía 35 años de edad, le dijo lo mismo, porque simplemente no sabe la información de que la mujer en los 20 es donde está en su fertilidad y tiene menos traumas emocionales y menos encuentros sexuales, los cuales las hacen más manejables, más dóciles, más sumisas para estar en una relación. Pero además de eso, estas mujeres van a hacer, pero de todo, de todo, totalmente de todo, te van a llenar de detalles, te van a atender, va a ser demasiado evidente la entrega que ellas van a hacer hacia ti simplemente para que tú caigas y le des un título a la relación y comiences a salir con ella de forma exclusiva. Así que es importante que sepas esta información para que no caigas en esta trampa, porque esto es una trampa. Su situación no es tu problema. Tú no tienes que resolver esa situación. Tú tienes que aprender a escoger una mujer joven para cuando vayas a formar una familia. Y estas mujeres ya en esa edad, como se dan cuenta que no pueden competir con las mujeres más jóvenes, entonces después que tengan el hijo, que te engañen y salgan embarazadas, ellas no van a ser muy exigentes porque saben que no pueden competir con las más jóvenes. Y de hecho, muchas de ellas pueden ayudar hasta en el presupuesto familiar porque ya alcanzaron su objetivo, pero tú eres el que se va a llevar la peor parte porque ella te engañó. Ella necesita reproducirse. Ella en su biología, en lo más profundo de su ser, ella sabe, el reloj biológico le está diciendo, no tienes un hijo, ya tienes 30 años, no eres y no puedes competir con las más jóvenes y ellas se desesperan. Y la estrategia de ellas es precisamente ser una persona que no es para alcanzar un objetivo. Prácticamente es un negocio para ellas. A muchas mujeres o a muchas personas no les va a gustar esta información, pero no es nada en contra de la mujer. Es simplemente una información que estoy compartiendo para los hombres para que no caigan en esa trampa. Porque como les he dicho en episodios anteriores, vivimos en un mundo donde se coloca a la mujer de primero de forma social y no se le está haciendo responsable a la mujer por sus acciones, más a el hombre sí. A el hombre tú le puedes decir la verdad, lo puedes humillar, lo puedes golpear con la verdad. El hombre lo acepta y el hombre trabaja en su transformación y se vuelve mejor. El rechazo para nosotros es mejor. Pero a las mujeres les han enseñado o las han mal creado a que todo lo que ellas hagan que les juega en contra a ellas, no se les puede hacer responsable. Esa es en la sociedad que estamos viviendo y por eso estoy compartiendo esta información para despertar, alertar, informar a la mayor cantidad de hombres para que tengan mucho cuidado allá afuera con las mujeres porque la mujer moderna es totalmente diferente a la mujer tradicional. Y es importante que aprendas a conocer lo que quieren las mujeres a las diferentes edades en su vida porque las mujeres quieren diferentes hombres a diferentes edades. Entonces, estas mujeres usaron los años de su fertilidad donde estaban más hermosas para perseguir una carrera, para perseguir un trabajo, para viajar, para acostarse con la mayor cantidad de hombres y para satisfacer cualquier deseo de su corazón menos el de formar una familia. Pero después, a los 30 años, el reloj biológico comienza a sonar y ella se desespera por alcanzar a un pendejo, probablemente a ti que estás viendo este YouTube o que me estás escuchando en este podcast y tú vas a ser la víctima en esa situación. Así que, en conclusión, no vale la pena que tú salgas con una mujer de 30 años o de más de 30 años. Pero por supuesto que ellas te van a decir que no quieren un hijo. La mujer, su arma o una de las armas de las mujeres son sus palabras. Te voy a colocar un ejemplo para terminar. Un amigo vino a visitarme. Era el objetivo principal de su viaje y aprovechó de intentar verse con una chica. Estuvieron conversando. La chica nunca le dio la presencia. Cuando él se fue a su estado, la chica le comenzó a decir que cuando se veían, que cuando volvía. Y él le dijo, pero si yo fui y tú no me diste tu presencia. Y ella le dijo, ¡Ay, no digas eso! Las mujeres con sus palabras van a hacer que tú mueras, que tú muevas, perdón, la cabeza, la vista de la realidad, de los hechos. Y tú debes aprender esto. No es lo que las mujeres dicen, es lo que las mujeres hacen. Así que no salgas con mujeres de 30 años para arriba porque ellas lo que quieren es un hijo y te van a decir que no quieren un hijo y que no se quieren casar. Así que esto era todo lo que quería decir en este episodio para podcast. Si te gustó, por favor, déjame un comentario. Comparte esta información porque quiero alcanzar a la mayor cantidad de hombres posible. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. ¡Gracias!